Once y doce de enero, Sociedad Fomento de treinta y tres, ruedo Aníbal Pereira, fiesta nacional del recao. Sábado, carrera de potros, carrera de mansos, concurso, tomador de estancia, por mil dólares, peña y bailanta. Domingo por la mañana, monta en pelo, por la tarde, rueda internacional en basto, el jinete trae el potro, no paga inscripción, cien mil pesos al primero, rueda en pelo a criterio de la organización, gran concurso de sogueros, y gran cierre con copla alta. Auspicia, Intendencia Municipal de treinta y tres, apoya, Ministerio de Educación y Cultura, invita, Mario Padula, cero noventa y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho, cincuenta y uno, por están, José Bolatti, cero noventa y cuatro, setenta y siete, treinta y nueve, treinta y dos. La jineteada, deporte nacional.